Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a los especiales de OZ Producciones y en esta oportunidad con Adiela Cortés, la dama de la música popular, nacida en el departamento del Valle del Cauca, al occidente de nuestra Colombia. Y les saludamos en estos especiales de OZ Producciones. Adiela, un cordial saludo y bienvenida a nuestro programa. Gracias, Otoniel, por esta invitación y a todos los hibernautas. ¿De Pradera, en el sur del Valle del Cauca, nacida allí y todo el tiempo allí o ha vivido en otras partes de Colombia? Nacida y criada en Pradera, esa tierra dulce, ese pedacito del Valle del Cauca hermoso, donde la gente es amable, es especial. Amo a mi Pradera y espero verte también pronto allá. Claro que sí. ¿Cuál es el atractivo de Pradera? El atractivo de Pradera. Ay, es que yo amo mi Pradera, yo digo que todo. Pero en especial, por eso se le dice la tierra dulce del Valle del Cauca. Ese es el atractivo. Pues se mueve mucho la caña de azúcar, por eso es tierra dulce del Valle del Cauca. Pero mucha gastronomía seguramente. Pues a ver, en cuanto a la feria, cuando se hace la feria, siempre se destaca es eso, todo lo dulce. Y pues la gastronomía siempre es, por lo general en el Valle del Cauca siempre es el zancocho, los fríjoles, que eso no falta, que ese es el plato especial y en todo, en la mesa. Pero sí es lo dulce y lo bello de la gente. Vuelvo y te repito. Ok. Adiela Corte, la dama de la música popular, lanzando música hacia el público, a su público que gusta de la música popular, también de las cumbias, de la música tropical, pero le gusta más que la música popular o nuestras cumbias, que tomos nos marcaron por mucho tiempo, con grandes artistas, tanto compositores como vocalistas. Pues yo digo que siempre es marcada la música popular en este momento, pero la música, la tropicumbia es delicioso y sí, eso lleva su trayectoria y eso no lo podemos desconocer nosotros. Entonces, pues allí una queotrica canción, una tropicumbia, pero sí es popular. Claro que sí. ¿Desde pequeña, adentrándose en la música popular o ya de adolescente, de adulta? Ahora de adulta. Pues me encantó. Es un género que se ha regado, no solamente es en los adultos, sino en los niños también, en los adolescentes. Yo creo que te has dado cuenta que en una reunión y donde uno vaya, los adolescentes, eso es como en esa euforia, con esa música popular, está marcando mucho en todas las áreas. Claro que sí. ¿Y cómo se dio precisamente, cómo se le impregnó a usted el hecho de interpretar la música popular? Es decir, ¿cómo nació en usted? Bueno, nació una noche en mi habitación. Escuchaba mucho una canción que se ha escuchado bastante, Amigos con Derecho. Correcto, de John Alex. De John Alex. Y yo escuchaba que hablaban y hablaban y hablaban y que cantaban y cantaban, pero la cantaban como con ese sentimiento. Y yo decía, Amigos con Derecho. No. Y la escuché, yo creo que por ahí unas diez veces escuché esa canción. Y cómo la cantaban las mujeres y todo. Y fui, cogí papel y lápiz. Cogí ese papel y lápiz y empecé. Dije yo, pues yo te voy a responder esa canción. Y empecé. Y prendí el computador y empecé a escucharla yo también. Y empecé a escribir y escribir. Creo que me acosté como a las tres de la mañana. Pero respondí a esa canción. Y se la llevé a don Ancísar Fernández. Y me dijo, fantástica, fantástica esa letra. Yo le dije a John en la vida he cantado música popular, pero quiero entrar en ese mundo. Y allí fue donde se dio toda esa canción. ¿Qué quiero hacer? Rescatar esos valores. Porque si te has dado cuenta, esa canción no soy de ocasión. No voy a ser juguete de nadie. Es cierto. Entonces, quiero que las mujeres entiendan. Que las tomen en serio. Sí, claro. Y que somos nosotras las que tenemos que sentar ese presente. Que se valoren. Claro. Porque si nosotros no nos amamos, no nos queremos, los demás no lo van a hacer. Esta fue la primera canción. No soy de ocasión. Tengo la otra que se llama No Más Mentiras. Tengo la otra Amarte Tanto. Y tengo una tropicumbia que se llama Hombre de la Noche. Estamos despacio. Y creo que por ahí en unos dos meses vamos a lanzar el próximo sencillo. Entonces, hay que estar a la expectativa, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Bueno, para adentrarse en el mundo del canto, de la grabación, ¿quién le da esas primeras puntaditas que le dice usted? Venga, grabemos, probemos. Inicialmente fue en el grupo de oración, en el coro. Y luego fui a la iglesia. Empecé a cantar en la iglesia. Desde allí empecé, empecé. Y bueno, eso fue como los pinitos para yo poder ir llegando hasta ahora donde estoy. Conocí a un pianista, o conocí, no, conozco a un pianista que se llama Edilson Noreña, que me ayudó o me ha ayudado bastante. Y él me presentó a un amigo, Duberney Córdoba, que por cierto, a él le decían el monstruo del requinto, ya falleció. Desafortunadamente, él fue el que me fue impulsando. Vamos a grabar, vamos a hacer, escribe, hazle, haz por aquí, haz por acá. Y yo, ay, pero es que será, no te dé susto, vamos. Y cuando ya estuvo la letra lista, iniciamos. Claro que sí. Y a LDU, que yo esté aquí. Mire que es muy importante lo que usted nos acaba de decir, que es haberse enfrentado al público en una iglesia, cantándoles, ¿no? Sí. Entonces, no fue en reuniones familiares con dos, tres, cuatro o cinco personas, sino con un público mayor. Sí, inicié en la iglesia, en el coro de la iglesia, y para mí eso es lo más lindo. Cantarle a Dios es una experiencia maravillosa. Es, mejor dicho, Dios lo transporta a uno, y allí le hace perder a uno mucho el miedo, le da seguridad. Lógicamente, cada público es diferente y de respeto, pero sí, inicié, fue en la iglesia católica, y para mí fue, y es algo maravilloso, con el apoyo del sacerdote, porque también he recibido mucho apoyo del sacerdote de mi pueblo. Y aquí estoy. Seguro que sí. Aquí estoy con Utoniel Zapata. Muchas gracias. En el canal de OZ Producciones. Vamos al corte de esta primera parte. y le decimos a Adiela que nos interprete parte de esa, una estrofa, un par de estrofas de la canción No Soy de Ocasión, para despedir esta primera parte, y ya retornaremos con nuestros amigos cibernautas. No quiero ser tu amiga de ocasión, pues tú me gustas y tú me encantas, pero tú solo finges amor. Tú no me quieres, tú no me amas, tú solo juegas con el amor. Adiela Cortés, la dama de la música popular, con nosotros en los especiales de OZ Producciones. Ya regresamos. Gracias. Gracias.